Ok, ok, aquí estamos ya de regreso, chicos. Sí tuvimos el problema de conexión, pero sí logramos, logramos ya ingresar nuevamente con datos. Gracias, chicos, por la espera. Esperemos de que, pues, no tengamos otro inconveniente durante la clase. Ya estamos listos con datos también y vamos a revisar. Who is in the English class today? Tengo en el chat de WhatsApp tres que me indicaron que vamos a estar de oyentes. Pero aún así, recuerden, cuando revisamos la asistencia, responder a su nombre para que quede la evidencia de que son ustedes quienes están también, ¿verdad? Pendientes de la English class. Sí, vamos entonces. Let's go. So, who is in the English class today? Alfredo Rigoberto Alcántara. Carlos Roberto Regalado Romero. Present teacher. Ok, Carlos. Eric Isaac Chávez Hernández. Present teacher. All right, Gilberto Lasofunas. I am here. Ok, Jacqueline Janet Guevara-López. Janice Olivia Ayala-Pérez. Jennifer Elizabeth Ayala-Santos. I am here, teacher. Ok. Jose Adilson Vázquez García. Present teacher. Excelente. José Ramberto Calderón Pacheco. Not here. Karina Abigail Pérez García. Carlina Loreny Navarro Ruiz. Muy bien. Kenia Lissette Parrera Hernández. Kering Alexis Escobar Cruz. Present teacher. Bien. Ok, just give me a moment. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. Present teacher. Ok, Leslie. Lucía Verónica Nero Márquez. Maximiliano Donay Flores Escobar. Nubia Esmeralda Jordan Flores. Rosa Esther Rivera Hernández. Present teacher. Ok. Tatiana Carolina Celaya Pineda. And Valeria Michel Monge Valencia. Present. Ahí estamos. Gracias por la conexión. Creo que solo han... He identificado a Leslie como oyente. Los demás del chat. Creo que no tienen su nombre. Aquí en el... En Whatsapp. Así que no logré identificar quiénes eran. Sí, Cher. Bien, dígame, Gilberto. En lo que usted se salió, Adilso puso también que va a estar de oyente. Bueno, entonces, si me ayudan a ponerle entre paréntesis oyente para... A la hora de pedir participantes o ponerlos a leer o algo así. Sí. Igual en el chat puso Alfredo Alcántara que estaba en un evento de trabajo. Ah, muy bien. Pero sí está aquí, ¿verdad? Quiero ver, Leslie, ahí está de oyente. Alcántara. No ha podido conectarse. Ah, ok. Ese es Alfredo. Kenia ya viene. Muy bien, chicos. ¿Qué clase vamos ya? This is class number. Who can tell me? Class number... Imagine class number 17. It means... I was telling you that next Wednesday we are going to finish with this course. We are about to cover one of the last topics from section number four. It's a very nice topic. I was checking the platform and the topics that we are still pending. And I guess we only have this and two other, two more. The use of would like to. Ayer te damos una introducción. What is the usage of would? Pronunciation would. What is that? I was asking you if you knew about the definition, probably. When we are going to use would? What's the purpose of using would? And we didn't cover like some specific examples. We were presenting two different conversations. At the end, we were trying to present the second conversation. But we were not able to do so. Repasemos entonces. If you remember, I was telling you about would. That this is an auxiliary verb. What kind of auxiliary verbs? Because, as you may remember, we have two types of auxiliary verbs. Which are those? Do you remember? Situaciones hipoteticas. Situaciones hipoteticas. Yes. What else? How about if I say will, do, and does? Are those auxiliary verbs? Will, do, and does. Let me write it down. ¿Será que sí son? Will? Will también, recuerdo que explicaba que es como la forma pasada del will. Will, yes. Will. Tenemos, te voy a poner todos los verbos auxiliares que conocemos o que nos recordamos. Ya lo que ocupamos es este, de do and does. In the simple present form. Ocupamos entonces, también en la misma estructura de simple present. Would. Would. También hemos ocupado este, el need to, have to. Y los tres últimos tienen algo en común. Ellos entran en una categoría. Would, need to, have to. Todos ellos son auxiliary verbs. What kind of auxiliary verbs are those? Aquellos que expresan un propósito en sí. Son modales, modal verbs. Necesidad. Sería el need to. Obligaciones. El have to. Este es otro modal verb que también expresaba an obligation. A very direct obligation. Entonces, el would es un verbo modal que nos sirve para hacer ofertas. To make offers. Ese es el propósito de would. Hacer una oferta. ¿Cómo decimos eso? Es que envían offer o una solicitud. Request. Depende de la redacción de mi oración. Se va a convertir en una oferta. Ofrecer ayuda probablemente. Ofrecer. Hacer algo por alguien más. O solicitar. Hacer una solicitud en request. Ese es entonces el uso de would. Would lo estábamos también ocupando en este caso. De esta forma. Would. Class. Like to. And we were also using this structure. Would. Class. Like you. To. ¿Sí? Tenemos esas dos estructuras. Las que vamos a repasar en today's class. ¿Hay diferencias entre ellas? Sí. No solo. Se lo voy a poner por acá. No es solo el hecho de que una lleve un sujeto. Would like you to. Y la otra no se encuentra en ningún sujeto. O lo vemos escrito porque sí. Siempre la solicitud va dirigida hacia alguien. So. Esta era la class number 16. Part of the class number 16. In this case. We are going to be covering the same topic. You know. Or like. Try to finish with the same idea. The same topic. In class number 17. So. This is the class number 17. How to use. Would like to. And. Would like you. To. Tomemos nota del tema. Clásico. This is what we are going to cover in today's class. Perfecto. Estamos. Can we continue? Can we move on? All right. Si nos vamos al libro. Ahí teníamos la segunda conversación. I want to present the second conversation that we were supposed to cover on yesterday's class. This is between Mike and Maria. Take a look at the objective that we have right here. I will be able to report a problem using formal language. Que suene de una manera formal. Un reporte o una solicitud. We are going to find out about an issue. We are going to find out about an issue. In this case Maria is presenting or having Mike Hernandez IT department. And then she says. Hello Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. Once again. I would like to report a problem with my printer. What is the problem Mrs. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes. It says there is. Also, there is a red light on the error button. Take a look at this expression. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Revisen las dos solicitudes que tenemos acá. I would like to report. I would like you to come soon to check it. What's the difference between the first one and the second one class? ¿Qué ven de diferencia? What do you see here? ¿Qué piensan de la primer solicitud? ¿Es esa una solicitud? ¿Una oferta? What do you think? Esa es una solicitud de la primera ticha. ¿Será? Solicitud. I would like to report a problem with my printer. ¿Cuál es la solicitud de la primera? ¿Cuál es la solicitud de la primera? ¿Qué está pidiendo en la primera? ¿Está pidiendo en la primera? ¿Está pidiendo algo específico? No, solo está reportando el problema. Exactamente. Ella está reportando un problema. Pero si lo veis aquí, es una expresión muy similar. Pero en este caso, en número dos, esto es una solicitud formal. Ahí sí hizo una petición, una solicitud. I would like you to come to check it. Esa sí es una petición. Me gustaría que tú vengas pronto a revisarla. Así que, si se fijan en la misma estructura, solo que cambia algo. Agregamos un tipo de sujeto. En este caso, bueno, no es sujeto, es un pronombre. Vamos a revisar cómo es que se llaman estos pronombres. Porque al inicio también tenemos otro pronombre. Tenemos I would like you. ¿Cómo se llama ese pronombre? ¿Cuándo voy a ocupar otro tipo de pronombre en la oración? Si es que se puede tener dos pronombres en una oración. Eso es lo que vamos a revisar. Bueno, interesting conversation. Probably we're just going to look for new vocabulary. Si necesitan aclarar alguna palabra, pronunciation from this conversation. Because we are not going to practice the conversation. We are just going to take these two expressions in order to explain about the usage of wood. Vocabulary nuevo que vean, clase. Expressions, new expressions that you may find. Sí, es un verbo auxiliar perfecto que lo identificó. Look, es una forma corta. It's a contraction, it's a short form. Sí tenemos, por ejemplo, esta. Look, I would, la forma corta es, I'd. I will, the short form is, I'll. Ahí se ve, miren. I would, I'd. I will, I'll. Estaré ahí. Justo ahora, en este momento. Right away, en este momento. I'll be there right away. Estaré ahí en este momento. So this is a short form. Es una forma corta. Yes, and that's it. What else? ¿Qué otra palabra? It's a. Yes, tell me. The words, donde dice Mike Hernández IT, department. Exact. ¿Qué significa? It's I and T, right? Do you have an idea, class? What is an IT department? IT department. Departamento de IT, que es de technology. Ajá. T stands for technology and I. Information. Is it information and technology? Or what does it mean IT? International. Information. Not really. Es tecnología de la información, si no me equivoco. O algo interno. Uh-huh. Technology. Department. Tiene que ver con eso. I stands for info or information. Y la T decíamos. Tech. Noddy. Cómo va technology, así creo. Aquí va. Information Technology Department. Es diferente a si decimos. Mantenimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Será que tal vez ellos también llevan un poco de mantenimiento a equipo. Pero relacionado solamente a equipo tecnológico. Technological Equipment. ¿A qué departamento reporto las impresoras? ¿A qué departamento reporto las impresoras? ¿A mantenimiento será? No. Not really. ¿A qué departamento? ¿A qué departamento? ¿A qué departamento reporto las informaciones? ¿A qué departamento? ¿A qué departamento? IT department. ¿Sí? ¿Será que ustedes cuentan en su empresa con este equipo de soporte técnico muchas veces? Technical support or IT department? en el área de nosotros de ingeniería civil se subcontrata si fuese necesario pero un departamento empresa no miren dentro de este equipo de IT department porque este es un departamento así como el de human resources department ese es otro otra área dentro de este se encuentra el que practicamos en la conversación se llama text support hay otra área dentro de este equipo que es text support es como una branch parte de todo este grupo existen pequeños grupos de apoyo text support depart and that's it es muy útil creanme muy muy útil este equipo de apoyo in this case I don't know if you could notice si notaron chicos mientras nos falló un ratito la conexión había alguien conectado apoyándonos si inmediatamente teníamos ese apoyo así que es genial tener ese apoyo de text support department and that's it how about this one do you know the meaning of this que será esto clase well it's not this one vamos a ocupar un color diferente pink que será señorita será señorita quien piensa que es señorita la abreviatura de miss no y es señora miss miss es señora de mes so what's the difference between miss and miss Oshua este es missis se pronuncia missis que es totalmente diferente así yo digo miss m i s s son títulos títulos así como en el español lo tenemos señor señora señorita in english we have missis missis miss yes missis and miss que otro han visto creo que para señor existe otro mister es para señor y es el único para hombres hay un solo título mister puede ser ocupado para diferentes edades obviamente no para niños sino señor de cualquier edad mister in the case of women we have three three different ways of referring to somebody yes missis creo que nos hace falta en el de señoras pongámoslo al inicio este muy parecido a mister missis as well si ahí están los títulos títulos que ocupamos para referirnos a ahí significa el primero tícher de esa missis señora pero que está casada missis señora que lo usamos para referirnos a la edad pero no casada señora si ya en edad pero no casada miss es alguien de edad joven ok que no está casada ya si es joven pero se casó pasa a esta categoría con este título y para señores no importa la edad solo existe es el mister en that city para mujeres tenemos tres interesante ¿verdad? porque para mujeres hay tres ¿será que cuando son viudas no hay ninguno que sea así o se ocupa cualquiera de esos creería que cae en la categoría de señora siempre that's it anteriormente en una conversation teníamos ¿se acuerdan del ma'am ma'am ¿sí? yes es otro título para señora que no es madame no es francés ma'am ma'am es un una manera más respetuosa muchísimo más formal para referirme a una señora yes casi siempre se hace uso de este ma'am cuando hay un rank un rank no sé creería yo como más formal una categoría así como la familia real sí creo que ese término se usa mucho por ejemplo cuando hay una jerarquía una jerarquía exactly so ma'am ma'am y para el hombre sigue siendo minster imagine no sé porque para las mujeres hay muchas categorías yes exclusividad se llama exclusividad que piensan chicas o que son más complicadas las mujeres no no yo más bien creo que es un contexto por la cultura vamos a decirlo así machista que predominaba anteriormente entonces como clasificar a las mujeres por los grupos de edad se me ocurre a mí podemos verlo desde ese punto también exactly sí hacer esa distinción de edades de estatus también ¿verdad? that's it I don't know probably sería muy interesante leer de dónde proviene porque cada palabra obviamente tiene una raíz es una adaptación es una adaptación en español hay muchas palabras tomadas las adaptaciones al inglés al francés incluso japonés incluso usamos palabras que provienen de esas raíces y que no sabemos muchas veces that's it incluso del chino es bien bonito estudiar la lengua bonito interesante saber de dónde provienen las palabras que usamos y el inglés también tiene mucha adaptación ok that's quite easy you know igual si se meten a aprender japonés es muy similar al inglés believe me solo la manera de pronunciar cambia muchísimas palabras similares en japonés en inglés so interesting muy interesante por eso es que traemos tomamos a veces ese pequeño detalle en la conversación para que tengan una idea qué significa ok that's it nos quedamos con I would like to report no es una solicitud on the other hand I would like you to come that is a request ok so let me present the information that we have right here as you may see we are going to compare ayer veíamos esto whenever you want to express a wish or a desire or in other words a request remember that we are going to use would liked but in this case by using another pronoun ese otro pronombre que vamos a ocupar se refiere a quien es el que va a realizar la acción I would like you to come es una solicitud si yo solo expreso un deseo no necesito ocupar una tercera o una un segundo pronombre en la oración comparamos esto ayer if you remember requests that we may receive solicitudes que recibimos en diferentes lugares for example if you go to the hospital if you get a call from the bank or if you go and visit the bank you may hear to this kind of request alguien le puede hacer este tipo de solicitud hey fill this form yes but in this case as people from these places like a bank they need to be polite customer service mother so they cannot give you an instruction by telling you a request like this because this is so informal que haría una persona del banco entonces para solicitar llena este formulario convertir esa request in a formal way como entonces lo convertimos en una solicitud formal de clase usando el que would would si ahí viene la estructura formalidades ocupamos would dejemos esto para más adelante would you mind que ahí es otro tipo de estructura otro tipo de redacción quedémonos con el would if we move on you are going to find in here some other exercises vamos a ver acá just give me a moment voy a mostrar la misma solicitud previamente vista vista de una forma imperativa y tratemos de ver cómo ustedes harían esa solicitud de una manera más formal take a look take a look at the example that you have right here fill in this form cómo la convertimos en una solicitud más formal que nos suene a obligación y que nos suene a una instruction ellos no son mi jefe no son una autoridad sobre mí no puedo redactarla de esta manera si no es alguien que está solicitando una petición formal clase la número uno sería fill in this form I would like you to fill in this form y si quieren hacerla más formal agreguen un please al final I would like you to fill in this form please how about number two cómo convertimos esa obligación o instructions muy directa a una polite request how would you make it class bring us some water bring us some water ¿qué se les ocurre? would you like would you bring some water ok this is too big would you bring continue please finish the idea would you bring us some water would you bring us some water y ahí pudiéramos todavía agregarle un please or that's it it's enough with the with the wolf I will add a please at the end would you bring us some water please si se fijan esta la redactaron en forma de pregunta si es una solicitud pero consulto ¿qué se la hago en forma afirmativa clase como este no interrogativo I would do I would like you too me gustaría que nos imagínense que es un mesero si y yo le hago la solicitud ¿de qué forma la harían entonces? le consultaríamos would you bring some water please probablemente si ¿verdad? o la pueden redactar en forma afirmativa I would like you to feel in this form I would like you to bring us some water yes existen dos formas entonces de hacer solicitudes interrogativa y afirmativa number three give me your name imagínense le llaman le están tratando de vender un servicio o ustedes llaman necesitan arreglar algo con un contrato que tengan digamos en claro tígor imagine la persona que les atiende le dice ok give me your name ¿qué piensan? ¿cómo sonaría esa solicitud? ¿is that an instruction? can you give me your name? ah can you give me your name ¿pero qué piensan de esa clase? si yo le digo can you give me your name? ¿qué tipo de respuestas puedo recibir can you give me your name? ¿qué si la persona le dice no? my name is not really porque aquí expresa habilidades estoy incluso dando la opción si puede o no recibiría una respuesta como no la persona puede decir ¿y ahora qué hago? no entonces no le consulto si no le hago una petición y acá no me puede decir no would you give me would you give me your name me daría su nombre ah ok no expreso habilidad sino una solicitud más formal o lo podemos hacer tal vez no en forma de pregunta sino directamente pero más formal I would like you to give me your name ¿ya? no le consulto sino solicito directamente me gustaría que me su nombre I would like you to give me your name ok and that's it no sé si se va comprendiendo la idea ¿por qué no usaría can? me lleva otro tipo de respuesta no es sí send them an email imagínense que el jefe les pide esto envíales tal vez a los proveedores un correo send them an email send them an email ¿cómo haría la persona para hacer una solicitud amable? sí try to use yes would like to would you like to ok sigamos con idea yo solo la redacto good like you I would like you to just give me a moment estoy redactando la anterior ya se las muestro just give me a moment ok next can you repeat that please would you like would you like an email ok starting with you you would like or would you like is that what you mean would you like continue please no sería would like you ah muy bien miren como cambia la idea I would like you to and then we have send send an email email será que sigue siendo una orden si es directa yes iris pero es más formal si que es una orden al final porque si yo le digo would you like would would you send them an email porque eso les enviarías un correo es como que hay o existe una opción de si y no caso contrario si es una orden más directa I would like you to send an email me gustaría que envíes un correo la persona igual no puede decir no o si decidir no sino simplemente hacer send me some towels envíame algunas toallas imagínense está en un spa at a hotel probably and they need somebody to bring them some towels how would you make the request hacemos la llamada y solicitamos que nos traigan más toallas como harían clase hagan las solicitudes a alguien más sería empezando también agradecería yo please I would I would like to send me some towels to send me some towels ok agregamos el please claro puede ir al inicio el please of course or at the end please it's miss spelled like this please I would like you to send me some towels solicitud directa si lo hago en forma de pregunta cambia la intención o no would you send me some towels es como que le dejo a la persona decidir si quiere o no enviármelas would you send me some towels please no le puedo decir la persona no I don't want podría expresar que no es tan urgente lo que necesita y no es que la persona no quiera sino que si tiene algo más que hacer pues lo haría esperar haría un tiempo de enviármelas algo así suena si te gusta si quisieras en caso te quede tiempo pero si yo lo hago en forma de afirmación siempre es amable pero hay una urgencia en este en este caso please I would like you to send me some towels y no hay opción no tiene la persona opción más que ayudarme con la solicitud ok entonces tengo speak a little louder habla más más bajo o más fuerte speak a little louder fuerte más fuerte en qué caso diríamos esto speak a little louder ¿a dónde podríamos ocupar esta en qué contexto clase turn off the TV turn off the TV ¿dónde han escuchado ese tipo de instrucción apaga el televisor at home ok en casa lo mismo redactarían la solicitud en forma de pregunta o en una forma de afirmación how would you do this would you would you please turn off the TV ¿cómo suena esa solicitud le dicen a su hijo son las once y media de la noche would you please turn off the TV or I would like you to turn off the TV do you see the difference yes diferente totalmente diferente la intención ok en su cuaderno vamos a quedarnos acá quiero que redacte de acuerdo a lo que se quiere expresar of course una solicitud en forma de pregunta que como decíamos verdad con kenia puede ser más opcional para la persona no con tanta urgencia o que ustedes le den la intención de una solicitud directa con más urgencia usando el que speak a little louder turn off the TV switch off your cell phone fix my machine podríamos reemplazar machine por tal vez fix my computer fix my que otras cosas pedimos que arreglen nuestro lugar de trabajo switch switch qué significa switch off like turn off but in this case a cell phone switch off lo podemos ocupar con computers en cell phones apagar 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 el teléfono miren esta para televisores y otro tipo de dispositivos como un radio decimos turn off el aire acondicionado también sería turned off y tengo el switch off para teléfonos dispositivos una tablet probably a una cámara tal vez switch off a computer laptop switch off son verbos diferentes ambas expresan apagar en español pero en inglés son reglas que así se debe hacer o es opcional si no ya están establecidos switch off no vamos a decir turn off por ejemplo si yo digo turn off de computer a que hace referencia si ocupo el turn off de computer literal voy y desconecto switch off me voy al botón de inicio y le doy en apagar si no es desconectar sino apagar mi equipo de esa manera that's it fix my machine fix my air conditioner arregla mi impresor que otra cosa agregamos acá printer sí creo que printer déjame cosas que queremos que arreglen mi silla tal vez printer arregla arregla mi silla la puerta tal vez can you fix my door arregle la puerta can you fix my window no sé se me ocurren esas ideas y la última checked the internet connection ok clase creo que cinco minutos estaría perfecto sí para ver qué idea se les ocurre y en qué forma harían la solicitud siempre es amable porque están ocupando wood pero la intención de redactarla en forma de pregunta cambia si yo la hago en afirmación ok go class five minutes I'm going to be here in order to help you vamos en su cuaderno empezamos a redactar go class polite requests in English ok go class once you're done you can say I finished ok ok have about the rest of you class if you are done let's see how would you express a polite request by using this information class speak a little louder los escucho go please speak a little louder I'm going to be typing listening and typing go class speak a little louder ¿quién me presenta lo que escribió go class me alright alright go ahead go ahead please could you speak a little louder please could you repeat that again could you speak like this one could oh would 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 you speak speak a little louder speak a little louder speak a little louder please speak a little louder speak a little louder okay who else did you get the same idea or do you have a different one is that okay do you have the same or a different idea would you speak yo 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 una 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 duda porque si gramaticalmente estamos utilizando el like como un solo auxiliar entonces para preguntas está bien aplicado de esa manera o hay que respetar como el orden que tiene el auxiliar porque en todo caso sería would would like you or would you like to speak a little louder please en forma de pregunta ajá si quedaría i would like i would like you no en forma no no podemos incluir acá i would like you no en forma afirmativa porque se convierte en afirmación recuerden para ajá claro pero en forma de pregunta jennifer no sé si es la idea le incluyamos algo antes de would no 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 después de would o sea sería would you like to speak a little louder please o así está bien así estructurado así está bien así está bien would you is correct esa mi duda también o sea que en pregunta se elimina el like yes si no le estaríamos diciendo te gustaría hablar hablarías un poco would you like to si cambia la intención incluso la reacción in this case this is the correct form would you and then we need to include one verb would you and verb en afirmación si se fijan cambia la redacción I would like you porque me dirijo a esa persona ¿a quién le estoy hablando? a ti I would like you to send me some tabu este you podríamos intercambiarlo por otro pronombre me gustaría que ella me envíe un correo I would like her to send me some tabu me gustaría que él lo haga I would like him to send me some tabu entonces este pronombre de acá si se cambia en forma interrogativa este es el orden que debemos de seguir would and then we have you plus the verb in the main form we are not going to change it ok ¿te gustaría hablar un poco más fuerte? ok esa es la intención que ustedes le quieren dar como una solicitud en forma de pregunta that's it turn off the tv dígame los escucho I would like you to turn off the tv alright interesting ¿a quién le decimos esto? I would like you to depende ¿verdad? imagínense si es alguien de la oficina le ayuden algo sí I would like you to turn off the tv me gustaría que me ayude o que haga esto sí lo que decíamos si es para un hijo sería bueno también ¿verdad? demasiada amabilidad o de la intención que yo quiera hacer si lo hago como una obligación o una instrucción o una solicitud amable I would like you to turn off the tv ok switch off your cell phone apaga tu teléfono hagan la solicitud por favor miss yes getting y si fuera please I would you like you help me why 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 work ah but that is a different idea right no está aquí en la lista no no entonces redactémosla acá go ahead please 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 would you like help me why work ok where is it please please I will I will I will like you help me why work my work my work yeah that's ok ok la estructura está bien miss ok ok el please no solo es en forma de pregunta not really yes ok please I would like you to help me with my work es que sí dígame lo que entendí era eso o sea al final es una manera bien como educada verdad de solicitar o pedir algo entonces podemos agregar el please sin que fuera una punta por eso fue que la formulé así ah ya eso es bien ni duda ok sí solo que aquí en él en esta forma afirmativa es una manera más directa de solicitar una ayuda me gustaría que me ayudes con mi trabajo ¿tiene opción la persona o no? probably not pero si se la redacto en forma de pregunta would you like or would you help me with my work? ¿me ayudarías? ay es que tengo trabajo que hacer es que era más abierta ¿verdad? más abierta sí ok ok thank you that's all right excellent ¿te gustaría hacer horas extras? no las mil excusas las mil excusas se vienen las normales ay pero si viene y le dice I would like you to come at seven tomorrow quiero que venga a las siete de mañana no sí tengo opción you don't have you don't have a choice you have to show up on time the next day esa es la diferencia vaya aquí se las ponía yo todas en forma de afirmación fix my machine air conditioner my computer probably check my cell phone my phone and all of those examples ok terminamos con la internet connection ya la tengo en forma de afirmación I would like you to check the internet connection como la redactaría en diferente clase I would like you to check the internet connection would you check the internet connection would you check the internet connection would you check the internet connection please excelente that's it como vamos será que nos queda duda ahorita de ambas estructuras afirmative statements interrogative statements yes en pregunta interrogativo a mí me quedan algunas dudas si da más ejemplo interrogative yes ok perfect vamos a agregar esta si gustan interrogación el would you mind que significa en palabras más claras do you have any problem tienes algún problema en hacer algo would you mind te importaría sería la adaptación would you mind y agreguémosles el would you más otros verbos hagamos ejercicios entonces aquí está wait let me switch this one se ve muy grande por acá el texto but that's ok right creo que como se ve el texto muy grande o se ve bien lo reducimos mejor vaya miren clase would you mind ocupemos el would you mind que es otro tipo de solicitud muy formal pero en este caso with a would you mind yo solo recibo afirmative responses respuestas respuestas afirmativas for example would you mind bringing me me some water te importaría traerme agua entonces la persona solo tiene una opción de respuesta yes yes I can or I can bring you some water or yes I am going to bring you some water depende aquí la reacción de la respuesta no importa si te voy a traer agua I am going to bring you some water te importaría would you mind que otra solicitud would you mind también otra idea clase te importaría ayudarme con algo would you mind apagar la música perfecto would you mind apagar o bajarle 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 lowing down mejor digamos le di una sola vez switching off sure device probable tu dispositivo no sé de dónde estén escuchando la música would you like switching off your device si te importaría pagarlo yes of course si por supuesto lo haría si en este caso no podemos obtener respuestas negativas sino solo afirmativas esa es la intención de la estructura te importaría hacer algo claro lo voy a hacer te importaría traerme agua si yo lo hago es como traeme agua por favor no necesitamos una respuesta negativa would you mind would you mind con el uso de would you like tell me y como esta es una pregunta que se puede hacer así formalmente o en la vida cotidiana claro pero si la persona no quisiera hacerlo por X motivo cómo respondería pero no sé yo entiendo que que en el caso del inglés es así tenés que solicitarlo de esa manera no existe otra manera no es como el salvadoreño que inventamos un montón de caliche el inglés está dado y no yo lo digo en el sentido de que está bien la estructura están diciendo eso pero si la persona no quiere hacerlo la qué respuesta te daría o sea puede hacer la pregunta tal como está acá pero la respuesta que te daría cuál sería uno puede ajá no puede no no necesariamente que no quiera posiblemente que no pueda no I wouldn't en este caso no sé si se aplicará no I wouldn't pero en este caso la intención creo que no ajá el would you mind yo le dije no pueden recibir respuestas negativas aunque la persona no quiera no puede recibir lo hacen would you mind being quiet for a minute te importaría quedarte quieto por un minuto no le estoy pidiendo si lo quiere hacer o no si no es como que le diga hazlo estoy dando una indicación de lo que yo quiero que haga por eso Miss se entiende que es una cuestión formal porque se está dando una orden de manera educada demasiado educada eso eso de te importaría es como estoy diciéndote lo que yo quiero que hagas ¿si? would you mind switching off your device te importaría pagar este tu teléfono tu computadora y como decir cuando se refiere a te importaría dejarnos solos cuando están ¿qué le está queriendo decir? en otras palabras ¿qué le dice Kenia? ¿qué? que está interrumpiendo que es algo confidencial exacto tiene opción la persona si dice no y me voy a quedar acá no como se dice exacto el would you mind es demasiado directo está así no hay opción el would you like caso contrario aquí si ustedes pueden elegir would you like to leave a salon o sea quisiera dejarnos solo están en una conversación ahí la persona puede decidir si se queda o no yes or no no tengo derecho a escuchar dirían yes I can go somewhere else pero el would you mind no hay opción de respuesta más que hacer lo que me piden una acción afirmativa así no hay forma de negarse a hacer lo que me están pidiendo ahí vemos entonces rangos de formalidad solicitudes totalmente directas el would you mind y el would you like todavía me preguntan y cuando ocupo like would you like se nota que si es formal pero no tiene esa fuerza o esa intención tan fuerte de solicitud ahí la importancia de cuando se utiliza el would you mind no es del del rango más bajo hacia el alto usualmente va a ser del rango más alto hacia abajo por el mismo respeto políticamente tal vez lo ocuparía en la jefatura ¿verdad? una orden totalmente directa que no puedo revocar pero siempre formal caso contrario si me dicen switch off your cell phone apaga tu cell phone ahí suena demasiado pesado directo y respetuoso diría yo pague su teléfono si hasta uno se puede ofender suena muy fuerte la solicitud este es otro tipo de solicitud claro más directo pero más formal tell me me estoy fijando que para este tipo de preguntas con el would you mind would you mind los verbos cambian exactamente porque ya se está solicitando algo haciendo la misma pregunta pero would you con tu like y el verbo se mantiene supongo que por tu pero aquí ya cambian con el el ing exacto siempre van a ser así saben por qué cambia el ing porque tengo el verbo mind y le sigue otro verbo entonces en inglés no puedo tener dos verbos en forma infinitiva de manera conjunta o uno va en forma infinitiva que es el mind y el otro inmediatamente se debe de redactar en gerundio nunca van a tener mind en bring would you mind bring no bring give me some water caso contrario del would you like tengo el verbo like pero con el tú entonces desde que yo redacto el to leave si es una forma infinitiva pero el tú me permite dejar el verbo en la forma base y acá no suena bien la estructura si le hago would you like o would you mind to bring me some water simplemente la estructura ya es así la forma de redactarlo pero si me preguntan eso es por eso es que dejo el mind en su forma base y el siguiente verbo como nos estoy utilizando el infinitivo to debe el verbo cambiar su redacción la otra forma de redactarlo es en forma de gerundio de ing form that's it que diría yo ese es inglés that's english that's it ok se comprendió entonces la forma interrogativa del would you mind and would you like yes ahora sí let me send this one les envío esto para que nos quede en whatsapp solo que borremos todo esto para que comparen entonces formalidades opciones opciones de hacer o no hacer lo que me solicitan y que más le diría yo una forma más directa a very direct form of making a request that's it wow take a look at the time it's night seventeen already time flights wait ok grupo de ocho a diez ¿verdad? from eight to ten it's not loading no está cargando whatsapp just let me try it again ok you know what we're going to do do you remember that yesterday I was asking you to think about the most common issues that you face at your workplace en pareja redactaron tres ejemplos de mi compañero tres ejemplos míos y you were comparing which are the problems or issues that we have in common se acuerdan de esa actividad do you remember about that yes because this is what we're going to do right now necesitamos aplicarla a mi contexto a mi empleo a mi área específica de trabajo tres solicitudes dijimos arreglar las que me acuerdo to fix my air conditioner o que el aire acondicionado que decíamos he was leaking water estaba goteando he was freezing outside era otro problema arreglar mi silla recuerdo ese problema some others cómo hace esa solicitud entonces de forma en este caso interrogativa probablemente o la haríamos en forma de afirmación si vamos a ver los ejemplos clase alguien que me dé uno de los problemas the most common issues cuáles eran los problemas que tenían clase ya no los recuerdo así denme uno por lo menos at least one ok vaya the issue presentemos el issue my computer is slow problema my computer is slow a quien se lo presentaríamos a quien le pediríamos que lo arregle to the IT department right technical support no IT IT department y ahora hagamos la solicitud ¿cómo la harían? forma directa depende de su jerarquía también ¿verdad? si son un jefe o un coordinador podría sonar diferente mi solicitud o hacerla de una forma más amable y menos directa go class my computer is slow escucho sus solicitudes go class let me listen to you ya aprendimos cómo redactar check my computer is slow once again so would you check my computer please ay perfecto y se queda hasta ahí la solicitud would you check my computer please y me pueden preguntar would you check my computer please me preguntan entonces what is the problem or what is the issue cuál es el problema y ahí hago la solicitud qué dirían what is the problem the computer is slow that's all right the computer is slow perfect muy buena conversación quien más presentemos otro ejemplo my computer is slow would you check my computer please what's the problem the computer is slow slow podríamos hacerlo así what's the problem the computer is slow y luego la solicitud ok like this way the siguiente un problema más otro issue vamos clase por lo menos uno más y luego se van ustedes a trabajar en parejas another issue please or let me think about this one check the internet connection este es tan común con todos hagan la solicitud al it department please vamos los escucho what is the problem class what's the problem what would you say the internet connection is bad or i like that expression is bad it's really bad está mal hagan la solicitud ahora le darían opción a la persona would you check the internet connection please no no es mi hora de almuerzo no le dirían como harían la solicitud entonces i would like you to to check the internet connection un por favor disfrazado pero seguimos siendo amables please pero con esa intención i would like you to check the internet connection please that's it con este formato vamos a escribir issue identifiquen ayer dimos respuesta al ejercicio anterior tres problemas identifiquen a qué departamento se lo reportarían y creemos este este mini diálogo what is it depends on you right depende si ustedes quieren hacerla like this one like in an interrogative form or a very direct request yes is it clear what we are going to do is it clear what we are going to do yes no teacher yes would you like me to send this information to whatsapp would you like me to send this information to whatsapp would you like me to send this information to whatsapp yes si no quedó claro voy a andar en salas más pequeñas a veces creo que se comprende o puedo escucharlos más personalmente por eso me gustan las salas vamos cuatro estudiantes por sesión here we go si son oyentes en esta clase quédense en la sala principal here we go all right speaking time redactemos por lo menos tres tres problemas que yo reportaría en mi trabajo go ahead 2 y y y y i comunicamos Ustedes han anotado sus problemas. Bueno, los issues de ayer. Dijo problemas en el trabajo. Ajá. Yo les ayudo con gusto. Vamos, Max. Pensemos, algún problema. Un problema podría ser de la... Puerta, door, door. Ah, ok. En veces se queda... Pero cuando va a abrir y queda trabada. Ah, sí, este es trabada, atascada. Stock, stock door. Mira, rapidísimo identificamos el issue o el problema. ¿A quién se lo reportaría, Maximiliano? A mantenimiento. Ajá, ya no es departamento tecnológico, ¿verdad? Ok, ¿y cómo haría la solicitud? I would do like. Primero le preguntan, hey, what is the issue? ¿Cuál es el problema? Redacta el problema. What is the issue? No, primero usted tiene que decir que es el problema y luego hace la solicitud. Puede decir, my, mi puerta o la puerta de la oficina. No sé de dónde es la puerta, Maximiliano. Sí, Emiliano. Sí, de la oficina. My office is door. Is stock. Se quedó atorada, digamos. My office is door. Is stock. Ahora haga la solicitud. ¿Qué les pediría a ellos que hagan? Que se pare. I, ahí sí sería, I. Depende si, I would like, ajá, I would. I would like you to. I would like, ajá, you, to. 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 And. Check. Door. Stop. No, check. To check. No, check. My door. Ok. To check my door. Perfecto. Es una solicitud bien directa. I would like you to check my door. Tal vez ya le reportó muchas veces. Entonces, ahora lo hace nuevamente, pero más formal. I would like you to check my door. Ay, como decíamos, seamos más formales, pues. Please. Porque si se la hace en forma de pregunta, would you like to come and check my door? Podrían venir, podrían venir, no van a decir, eso no es urgente, casos más urgentes. No. En este caso es directo. Bien, Max. Rosy. Su caso, hagamos uno. At least one. Y luego se quedan ustedes con dos ejemplos más. Go ahead. A little car, what? My problem is a little car, drive, space, etc. You didn't have a drive, a drive like this. Space, 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 etc. Oh, you didn't have enough space. ¿Será suficiente espacio? Ajá, ajá. Ok, right, tengo, I don't have enough space. I don't have enough space in my CPU. Perfecto. ¿A quién lo reportamos? Maximiliano y Rosy. IT department. Yeah, right. It's saying IT department. Sí, ya está cargado de IT department. Le preguntan, hey, what's the issue? Creo que ya lo redactamos. Sin querer sería este el issue. El issue lo redactamos así. I don't have enough space in my CPU. Haga la solicitud. Veamos en qué forma la redacta usted. Go, please, Rosy. Bueno, yo la podría redactar en pregunta. Would you... It depends on you. Imagínese si es urgente. O si todavía soporta que su compu le siga dando ese problema. Depende. It depends on you. Would you change? Sí, sí. Podría ser... Yeah, por lo menos. Cambiar, ajá. Would you change? Ya, claro. El espacio, no sé cómo decir, como cambiar el... O por otro nuevo, no sé. O expandir, no sé, depende. Ah, o expandir, ajá. Expand. El espacio. Internal storage. El almacenamiento. El almacenamiento. Eso se me ocurre. Interno. Ajá. Would you expand the internal storage? Sí. That's it. Great job. ¿Ha quedado claro, chicos, este tema? Would? Sí. Vale. Tomen nota. Este ya, imagínense... Muy bien. Uno de los casos específicos para ustedes. Ya saben cómo redactar. ¿Sí? Van y redactan por lo menos dos más. Ayúdense. Siento ustedes... Es un poquito para encontrar la... Ajá. Probable, ¿verdad? Pero si hay preguntas, cuando estemos en el grupo general, hay teacher y comments que se dice eso. O escríbanlo en el chat. Y yo voy a estar leyendo mientras me muevo en los grupos. All right. Great job. Thank you. You're welcome. Did you finish? No. Do you have questions? Yes. Dice mi compañero que él a veces tiene problemas para iniciar sesión a un sistema que ocupa. Vaya. Con gusto les ayudo ahorita. Identifiquen entonces lo primero. Number one class. Issue. What is the issue? Problema. Failure to lodging in the system. You have... What was that again? ¿Qué verbo ocupar? Problems? Did you say? Failure to lodging in the system. I don't get it at the beginning. Can you spell that, please? Fail. Like this? F. I. 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 All right. I got it. Failure to lodging in the system. Like this? Ahí no va a juntar la palabra teacher. Watching. Let me check on the one. Separado. To login. Log in. No, va separado. Log in. Y así va un dos. In, in. Sí, porque este es el verbo. El verbo log in en conjunto y luego in es la preposición en el sistema. O podríamos hacer esto. No, se ve mal. Está bien. To log in in a system. Va, está bien acá. En este caso, para que no se confunda, hagamos esto. To log in in a system. Se ve más claro. ¿A quién se lo reportan? Is it, this is an issue for the IT department, maintenance department? ¿A quién reportan este problema, clase? IT department. I guess, right? Yes, IT department. Department. Les preguntan, what's the issue? Or what is the problem? Ahí no nos habíamos quedado. Porque no sabemos cómo poner, would you like? ¿Qué sería? Revisar, check. Check, yes. Pero primero alguien le pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Cómo redactan eso? Tengo problemas para ingresar al sistema. Este es el problema en general, como la idea redactada en general. Pero si me preguntan, what's the issue? Podría ser, I have. I have two. Go, please. I'm listening to you, Eric. I have two. Podría ser, I have two lodging in a system. Ajá. But I can't, pero no puedo. Like this? Yes. Ok, ahora sí, ya, si se fijan, es más personal la redacción. Hagan la solicitud. Depende si es urgente que necesito ingresar a ese sistema, la harían en forma de pregunta. ¿Te gustaría revisar o te gustaría ayudarme con este problema? ¿O una orden más directa? ¿Qué elegirían ustedes? Una orden más directa. Yeah, right. Because of the urgency. ¿Cómo la redactan entonces? I. I would. Like you too. Excellent. I would like you too. ¿Cuál es la petición así? ¿Qué quieren que haga la persona? Que repare, que arregle, que revise. I would like you too. Y revise. De hecho, revise y repare. Muy bien. O como check and fix the issue. Sí, simple. I would like you to check and fix the issue. Please. Sí, el please que dijimos. Es. Solo porque. Para que no se vea tan pesado. Pero en sí es una orden directa con el please at the end. ¿Ven cómo se redacta entonces? De acuerdo a la intención que quiero dar. Claro. Serían como los pasos. Identificar el problema. ¿A quién se lo redacto? ¿O dirijo mi petición? ¿Cómo expresar? La pregunta es. Ellos. Digamos. Necesitan saber. ¿Cuál es el problema? Exactamente. Y obviamente. Yo creería que ellos. Siempre van a presentar esto. What's the issue? Para esperar. Recibir detalles de su parte. Y luego. Ustedes expresan una solicitud. De forma directa o. Menos directa. That's it. Si queda claro entonces. ¿Cómo hacer para. Explicar una solicitud? Is it clear? Yes. Perfect. Vale. Quédense por lo menos. Unos minutos más. Para redactar. Uno más similar. En ese orden. Please. Mientras voy y. Me queda un grupo más que escuchar. Go class. Excellent. Great job. Thank you. You're welcome. A ver este. Hello. I'm here. Hello teacher. Hello teacher. Questions? Well, we need a more salary. That is a real issue. That is a real issue. Yes. How would you ask for a salary raise? Si es un problema para mí. Me está afectando. How would you do that? Primero, ¿qué hacen? Identificar el problema. What is your issue? Llenemos la solicitud. Issue. Salary raise? Pero ese no es el problema. Eso es lo que yo quiero. My salary. Ah, is. Down. Slow. Ah, it's low. My salary is low. It's low. O it's too low. Depende, ¿verdad? ¿Y a quién lo reportan? My boss. Yeah, my boss. Uh-huh. Boss like this. Van, se reúnen con su jefe y les preguntan, what is the issue? What's the issue? Jefe, quiero hablar con usted. What's the issue? Redacten, entonces. My salary is low. Ajá. My salary. Pongámonos un poco más personal. I think my salary is too low. Creo que mi salario es muy bajo. Hagan la solicitud. Would you? I would like you. I like. Ajá. Redactémoslas de ambas formas. A ver qué tal le va. Ok. Would you? Would you? Ahí sería aumentar. O ajustar. Sí, ese la solicitud. I'll say me more. Would you? Pero es que si yo la hago en forma de, de pregunta le doy opción a él, no, para mí está bien, le diría. Lo que te pago está bien. No, yo lo haría. Yo, siendo atrevida, sería una solicitud directa. I would like you to probably consider a salary raise basado en mi base, in my performance. Véndanle. Véndanse el jefe. Vas a ver. Salary raise? ¿Cómo se escribe raise? Raise. Aumento. Raise. Raise. Del, del nombre raising, incremento. Salary raise. I would like you to consider salary raise based. Aquí es la preposición incorrecta. On my performance. Ok. Ok. Me encanta eso. I really like this one. Claro, es que sí, necesitamos aprender a, eh, dar ese tipo de información, sí. Solicitudes amables. Y son cosas que tal vez no nos atrevemos a hacer, pero sí, sí se puede. ¿Será que quedó clara la intención de, la forma interrogativa, would you please, would you like to, y la forma más directa en afirmación? Is it clear now? Yes. I guess, right? Este sería como el formato que ustedes deben de seguir. Y creo que para mí es el más fácil identificar el problema. ¿A quién va dirigida mi solicitud? ¿A quién va dirigida mi solicitud? En caso que me pregunten cuál es el problema, cómo yo lo expreso en palabras claras, y luego la solicitud. That's it. ¿Ok? Ok. These are the steps that you need to follow. Great job. Thank you. Thank you, teacher. You're welcome. It's a pleasure to help you. Si ya terminaron, vayanse a la sala principal, Gilberto. No sé si tiene alguna pregunta. Do you have a question? No, teacher. That's all right. Excellent. Vayanse a la sala principal. Me queda un grupo por escuchar, nada más. Go ahead, please. Ya llegamos por ahí. Ok. All right. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Ok. Bueno, creo que ahí tenemos las tres. It's very old. Who is very old? Who is very old? My PC office. Very old. Oh, really? Ok. Yes. It's an old version. All right. Computing is very old. This is a problem. Yes. ¿Cuánto sería? Usage. El uso. E-H. Teacher, what do you say? ¿Cómo se dice? What do you pronounce it? You say? Usage. No, no. Usage? No. No, la palabra que utilizamos para el problema. Issue. 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 Yeah. Issue. Un estornudo invertido. Ok. Interesting. Issue. Is that your baby, Kenyan? Yes. Is that your baby? Oh. What is the problem? What's her name? The problem. Mia. 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 Ok. Mia está en la English class también. Hi, Mia. Me voy a estar con ella. Oh, qué bueno. Qué bueno. Tienes que apaga hasta el rato, apagala y enciéndola. La cámara. No se preocupe. No se preocupe. Se entiende que estamos desde casa. Don't worry about it. Don't worry about it. I like that expression. Don't worry about it. Entonces sería, issue, my computer is very old. Yes. It's very old. Ajá. Y le sería, ya en la conversación sería, what is the problem? The PC office is very old. Yes. Y ahí sería la, sería la solicitud. Y sería como pregunta o directa. ¿A quién le reportan? My computer is very old. To whom? Bueno, normalmente IT. Yeah, right. IT department. IT department. Me preguntan. ¿Qué es el tema de la compra de otra? What's the issue? Y te van a decir que no, que está bueno. Ustedes expresen el problema y la solicitud. De ahí depende de ahí. What's the issue? Si les preguntan. What's the issue? What's the problem? Si no pueden pronunciar issue. What's the problem? What's the problem? The PC office is very old. Ah, pero esto PC, ¿se refiere a computadora? Yes. Que no sea laptop. ¿O a qué se refiere? ¿Eso sería? PC. Desktop. PC es, ¿es es un laptop? Just laptop. O just PC, too. Laptop. Laptop. Serían específicos. Desktop. Laptop. My laptop. My desktop. Y se entiende que es la computadora de este tipo. Desktop. It's very old. No sé si quieren agregar más detalles. Mi desktop. Entonces, ahí a ti. Or my. Ok. You're being very specific. My. My desktop is very old and low. Slow. Not low. Slow. En ese caso, no es necesario poner the desktop, the office is very old, sino que solo con the desktop. Ah, no. You can be specific. My offices. Yes. Ah, primero va. Porque si no es la de mi casa. My house is desktop. No, my office is desktop. It's very old and low. Mi desktop office. Entonces, al revés. Primero va a oficina, después. Sí. Ah, ya. No es la de oposición. En primer lugar. Y se puede poner my computer también. My office is the computer. My officer is computer. Yeah. También ocupa la palabra computer. Pero computer es como la categoría. Los tipos de computadora. Laptop. Laptop and desktop. My computer. Desktop. Como arriba estamos diciendo my computer y de abajo estoy diciendo. Ah, more specific, right? Yeah. My desktop. Haga la solicitud a ver si convencen al IT department de comprarles una nueva. O al aporta. También que es el que dice. Ajá. Atrevas a hacerla. En el grupo anterior, el grupo anterior pidió un aumento de salario. Interesante propuesta. Ya le voy a preguntar. Sí, se la voy a presentar. Pero se lo dieron. Se lo proponemos nosotros también. A fin de mes le dijeron que pasaran por el cheque. A mí me convencieron. Me convenció ese grupo. Believe me. Vamos a ver. Quiero ver. Redacten entonces. Vamos. Hagan la solicitud. Go. En este caso probablemente es... ¿Vale te gustaría... ¿Vale te gustaría... ¿Vale te gustaría cambiar? ¿Vale te gustaría cambiar? No. ¿Vale te gustaría cambiar? ¿Vale te gustaría cambiar? ¿Vale te gustaría cambiar? but in this case I don't know would you change my desktop no yeah you can be specific but in this case the probability of people from the IT department to change your desktop it would be like a 25% form they would say yeah would you change no no hagan una solicitud más directa I would like to would you mind would you mind changing my desktop please les queda opción o no they don't have a choice but changing or bringing you a new equipment and that's it atrévanse a hacer solicitudes yes why not es parte de su equipo de trabajo redactémoslo así para que nos vayamos a la sala principal would you mind would you mind would you mind would you mind change o pongámosle bringing me que me traigan o como pongamos cambiar changing changing cambiar change viene el verbo cambio cambio changing y el verbo comprar se podría utilizar también buy pero ya creo que está ya se sabe que ellos son lo que costan yeah force changing my desk my office desktop creo que se entiende my desktop for a new one that's it would you mind changing my desktop for a new one importaría cambiar mi equipo por uno nuevo y ahí está así lo redactaría great class excellent quedó claro entonces el proceso identificar el issue a quien va dirigido siempre me van a preguntar what's the issue siempre entonces traten de ser específicos de dar detalles cuál es el problema de mi equipo de mi oficina lo que esté fallando y luego la solicitud y ustedes son los que deciden la intensidad de la solicitud directa pero formal ok puede ser una forma de pregunta que es le da opción a la persona si hacerlo o no y esta would you mind no hay otra opción más que realizar lo que me están pidiendo ah great job vamos a la sala principal great job guys great job guys alright time to come back with your classmates hoy si tuviera oportunidad de escuchar en su mayoría con este ejercicio los que se quedaron acá vamos a presentarles por lo menos uno de los que escuché ok which one would you like to present escuché sobre computers i was listening to about internet connections as well escuché sobre el aumento de salario that was a very interesting one so which one would you pick cuál elegiría presentemos uno a la clase para concluir este tema de aumento de salario de aumento de salario no es que sea un sindicato pero no atrevámonos a pedir aumento de salario why not issue sindicato formaron y no dijeron sindicato no come on jefe si está viendo esta clase no es más que opositos educativos issue tell me about the issue sin miedo what's the issue my salary is too low my salary is too es muy bajo a quien no reportan clase yes bueno yo man tres tres no sé cómo se dice to whom human recursos human probably human resources department or to your boss or to your boss my supervise direct direct supervisor direct supervisor yes what's the issue what's the issue what's the problem what's the issue I think my salary is too low I think my salary Is too low Hagan la solicitud, quiero escucharlos Que tan atrevidos son, vamos I think my salary is too low Yeah Would you, I would like you to Would you mind Ocupen otro auxiliar Incluso can you Que se ya es más Informal incluso I can Hagan clases, quien, uno de la clase Que haga la solicitud Go, go, go If not, let me choose Jennifer, dígame un número Del uno al diez From one to ten, please Five One, two, three Four Five Karina Karina Pérez Are you there, Karina? If not, the next one is Tatiana Tatiana Celaya Hi Tatiana Hi ¿Cómo haría la solicitud? Alberto, que es del sindicato El presidente, dice El que nos representa El Loreny Loreny Hasta ya crearon directiva Tatiana, ¿Cómo haría la solicitud A su jefe O A recursos humanos Sobre su salario? ¿Usted piensa que es muy bajo Su salario? ¿Sí? ¿Cómo haría la solicitud, Amable? Es lo que hemos estado viendo No sé si Creo que se conectó No sé si después de la explicación O ¿Cómo lo haría? Más o menos Más o menos Tratamos de hacerlo Yes You can do it Would you Ok, me parece Would you Espera No sé cómo Cómo decir Reconsiderar Me encanta Reconsider Ajá Lance la idea en español Y veamos de adaptarla en inglés Would you Reconsider Mi salario actual Mi salario base O actual Ajá Would you Reconsider My base salary Pero ¿Será que Está claro Lo que queremos Que haga el jefe O no? Solo reconsider No Sería como Aumentar End En raise Cambiámosla acá Sí Mi salario ¿Qué piensan de estas solicitutas? ¿Será que convencemos al jefe o no? Y hacerlo Yo creo que ahí tendremos que usar lo que usted nos dijo hace poco Del mine Sí Porque aquí le digo Would you reconsider ¿Reconsideraría? Sí Probablemente imagínense Recursos humanos Que les toca Eh Ver toda esta parte Dirían No Ya se hizo la revisión hace poco Y considero que no Es darle opción a la persona Would you reconsider ¿Y por qué no una solicitud más directa? ¿Cómo quedaría con el I would like you to I would ¿Tú? And raise Mi salario Y es Aumentar Mi salario Mi base Ajá Por eso lo dejé Mi salario Tal vez no mi base My salary That's it En general Si se fijan es una manera muy amable de pedirle, en lugar de decir raise my salary, incrementeme, aumente mi salario. Es una solicitud formal expresando en este caso un deseo, deseo de reconsiderar, subir mi salario. That's it. Ok, para concluir, Great Job Class. Pasos para que siempre tomemos esto en cuenta. Identifiquen el problema, hacia quién va dirigida la solicitud. Cualquier departamento. Siempre le van a consultar cuál es el problema. Se toman el tiempo de escuchar su problema. Sean específicos. Ok, o demos un mensaje claro, corto, pero claro. Miren, acá ocupamos una sola oración. That's it. No hay que andar dando más detalles innecesarios. And then, claro, usted decide la intención o hacia quién va dirigido. En este caso, la solicitud. ¿Sí? Si considera que puede esperar o que aceptaría un no o un sí como respuesta, hágalo en forma de pregunta. Si es más directa la solicitud, ocuparemos esta con un please al final para más formalidad. O el would you mind. Opción que la persona no tiene más que hacerlo, lo que le estoy pidiendo. And that's it. Questions, class. Comments about this. Nos quedan dos minutitos por los que perdimos al inicio lastimosamente. Un minuto queda. Pregúntate lo que hemos hecho hasta hoy. Questions about this one. ¿Cómo has sentido el tema de esta clase? Would you... Interested in. Yeah, right. Es que si se fijan ya cuando es la práctica con información personal, cambia todo. Siempre la presentación del tema, de la estructura podría ser un poco confusa, pero es interesante cuando lo aplicamos en contexto. Mañana ya vendría otra estructura. El uso de would se quedaría en la clase 17, class number 17. Ok. Time is over, class. Vamos revisando la asistencia para poder despedirnos. And that's it. Alfredo Rigoberto Alcántara. Carlos Roberto Regalado Romero. I'm here, teacher. Excellent. Eric Isaac Chavez Hernández. Present teacher. All right. Gilberto Lasofones. Present teacher. Excellent. Jacqueline Jeanette Guevara-López. Janice Olivia Ayala Pérez. Jennifer Elizabeth Evora-Santo. I'm here, teacher. Excelente. José Adilson Vázquez García. José Ramberto Calderón Pacheco. Yes, sir. Right. José Roberto Revelo Calderón. Present teacher. Excelente. Karina Abigail Pérez García. I can see Karina, but I don't know if she's still here. Karina Loreny Navarro-Riz. Not here. Kenia Lizette Barrera-Hernández. She's gone. Kering Alexis Escobar Cruz. Present miss. All right. Leslie Elizabeth Cornejo-Monterrosa. Present teacher. All right, Leslie. Lucía Verónica Nereo-Márquez. Present teacher. Okay, Lucía. Maximiliano Donay Flores Escobar. Present teacher. Okay, Maximiliano Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present teacher. All right. Nubia Rosa Esther Rivera Hernández. Present teacher. Excelente. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present. Okay, Tatiana and Valeria Michel Monge Valencia. Present. All right. So, class is over. I really hope you to have a good night and a good weekend. Okay, have a nice weekend. See you Monday. Good night. Bye, bye. Sí, dígame, aquí estoy todavía. Teacher, menina. Este, no le escuché cuando me llamó. Aquí estaba. Ahí lo dije acá. Ahorita, ahorita actualizamos. Gracias, Kenia, por estar pendiente. Bueno. Sabe. Gracias. 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 Gracias.